¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Como sabemos, desde que Gama amenazó a Tarzan, el juego ha estado muy tensionante. Y ahora que Beta amenazó a Beto, las cosas se están poniendo bastante picantes. Para el avance del capítulo 45, donde veremos la prueba de sentencia y bienestar, vemos que Tarzan está bastante molesto y enojado. Pues este dice que va a irse en contra de los más grandes. Menciona a Zeta, menciona a Criollo, menciona a Moisés. Pues este no tiene miedo de enfrentarse a ellos y que les va a demostrar quién es el mejor y que supuestamente o se van ellos o se va él. Para nadie es un secreto que Tarzan es uno de los mejores, pero que su comportamiento ha dejado mucho de que hablar hasta en las redes sociales. Lo que no sabemos es qué pasará en este capítulo, qué equipo ganará y a quién sentenciará. Pues según como pone el juego, Tarzan sentenciarían a uno de los grandes, a uno de los hombres para que el juego se abriera muchísimo más. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que sacan a Tarzan o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Tarzan es un secreto que no se va a decir 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 que no se va a